El municipio de Sonson fue incluido dentro del programa Bosques para la Paz, del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bosques de la Paz consiste en la conservación de los ecosistemas boscosos existentes y en la restauración de los que han sido degradados, en la preservación de sus especies únicas y que se encuentran en peligro de extinción, mientras se consolida como un homenaje a las víctimas del conflicto. Es entrar a hacer un proyecto de restauración, o sea, reforestación con especies nativas, cercamiento de la zona donde se va a realizar y amoblamiento, va a llevar el parque infantil, va a llevar kits para separación de residuos, va a tener un aula ambiental y ya para conmemorar esa parte difícil que le tocó a este municipio, va a haber como una escultura, una obra con material reciclado en la zona donde se va a llevar a cabo el parque, el Bosque de Paz, concertadamente con la Administración Municipal, se decidió que se va a hacer en la pinera, porque tiene el entorno forestal y también porque tuvimos allá un momento difícil en el momento del conflicto. Este proyecto con el Ministerio del Ambiente también contempla la restauración con parcelas agroforestales y silvopastoriles. En el caso de Sonzón, concertadamente con el alcalde, se decidió que se va a trabajar la parte de parcelas agroforestales en cacao, en café, y ya la restauración con especies nativas en las zonas aledañas a la misma pinera que es la zona de Panamá. Dentro de la concertación de proyectos que llevó a cabo el alcalde en el 2016 para ejecutar el día 17 y 18, está concertado la recuperación, ornato y paisajismo de la pinera. Entonces, como este proyecto va a contemplar amoblamiento, cercamiento, reforestación y el aula ambiental, entonces ya sería complementar de pronto amoblamiento con el proyecto que se tenía con Cornare. Este proyecto que iniciaría su ejecución en el municipio de Sonzón en el transcurso de este primer trimestre del año, también será ejecutado en Argelia y Nariño.